Y buen gallo se conoce, cuando canta en el granjero Cuando sacó de sus alas, por el pico se conoce ¡Qué rico! Y esta parte para mi amigo Carlos, esta parte ¡Bardis! Cuando el gallo llega viejo, ya no quisiera esa ninja Porque dicen que de viejo, reemplazan a las gallinas Pone su huevito Huevazos Papo de pavo Y esto es para las ociosas que no les gusta hacer nada Ay cholita, limelita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Ay cholita, limelita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Y allá vamos las maritas arriba del mundo Esa espalda, en la palma, en la palma, en la palma, en la palma Palma, palmas, palma, 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 palma ¿Para cómo va a suceder en esa noche? ¡Ahora! En el Cacahual En el Cacahual En el Cacahual En el Parmeral En el Hotel San Pedro, en el último piso ¡Ahí! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te recuerda ese hotelito? ¡Ahí, Navrito! En el 202 ¡Vamos allí! ¡Se amane! Esa chica que me está mirando Mucho, mucho me está gustando Esa chica que me está mirando Mucho, mucho me está gustando Oye, mi negra bonita Por el que nos vamos por allá Quisiera dar este cariño En el Cacahual Oye, mi negra bonita Por el que nos vamos por allá Quisiera dar este cariño En el Cacahual ¡Y ahora! ¡Está cruzando! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Para aquí, Berlín! ¡Uh! ¡Muchos, Darío! ¡Adiós, Margarita, la zona 1! Muchos placeres Por donde quiera paso Algo con suelo Quisiera yo encontrar Con una mujer Pensaba era culpable Hecho a la vegancia Negándome su amor Con una mujer Pensaba era culpable Hecho a la vegancia Negándome su amor ¡Sí! ¡Para la gente de la selva! ¡Pocalpa! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! Ya no quiero Seguir sufriendo Solo con ella Yo calmo mi dolor Mujer culpable De mi hijo el tormento Me duele de ese daño Me mata tu verdad Mujer culpable De mi hijo el tormento Me duele de ese daño Me mata su verdad ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se viene, Tony Rosado! ¡Sí viene, señores! ¡Cierto a cuatro años en el salio! ¡Muchiza! ¡Cuantario, Marta, la zona, burro! ¡Viene! Aunque me oyes Yo siempre la recuerdo Negro tranquilo Tú de mí tendrás Y por tu culpa Allá en el cementerio En una cruz de balo Mi nombre tú eras Y por tu culpa Allá en el cementerio En una cruz de balo Mi nombre tú eras ¡Suscríbete al canal!